Corea del Sur y Estados Unidos realizaron este miércoles ensayos conjuntos con misiles balísticos en respuesta al test ejecutado en la víspera por Pyongyang, en la que el régimen norcoreano asegura que probó con éxito un misil balístico intercontinental. Los dos aliados realizaron múltiples lanzamientos de misiles en dirección al Mar de Japón, llamado Mar del Este en las dos Coreas, entre ellos el modelo balístico surcoreano Hyunmoo 21 y el táctico estadounidense Atta Kams, según dijo un portavoz del Ministerio de Defensa de Seúl a la agencia local Yonhap. Los ensayos se llevaron a cabo por orden del presidente surcoreano Moon Jae-in, quien acordó esta respuesta a la última provocación de Corea del Norte con su homólogo estadounidense Donald Trump. El régimen norcoreano que lidera Kim Jong-un, por su parte, aseguró que el nuevo modelo de misil balístico intercontinental que probó este martes puede transportar una cabeza nuclear de gran tamaño, según la agencia estatal KCNA. Esta nueva prueba supone un enorme avance en el programa armamentístico del régimen de Kim Jong-un y causó la condena una vez más de la comunidad internacional. En este sentido, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, insistió en la necesidad de una acción global para detener la amenaza mundial que supone el desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte.